Aquí voy con el primer tutorial de GameMaker y les voy a enseñar como crear una pared Aquí tengo todos los sprites y el personaje ya creado el fondo, bueno le damos a crear objeto esta bolita que parece una bolita no sé, la bolita azul esto lo vamos a quitar porque no lo queríamos Aquí le ponemos un nombre como Tare y cogemos el sprite le damos a agregar evento aquí o podemos darle aquí aquí, aquí bueno y pero aquí lo solo ponemos la pared y ya está le damos a ok le damos al personaje lo tengo aquí todo y le damos a agregar evento y hacemos que cuando choca con la pared el personaje se queda aquí ya está, solo le damos a ok y bueno, yo puse una estatua y lo mismo que la pared y bueno, las teclas, todo, le comienza esto ya es el personaje que os lo he enseñado en otro tutorial bueno, le damos a ok y aquí tengo yo la habitación ya creada y vamos a poner solo una muestra así le damos a ok y lo probamos y lo probamos y aquí estoy aquí estoy y el personaje como ven se para se para y no puede continuar para para hacerlo mejor más real cogemos el personaje y cogemos cuando choca con la pared si está no sé le damos a no hay uno y cogemos el sprite aquí en el sprite cogemos este y lo restamos hasta aquí cuando choca con la pared se convierte en personaje 3 el sprite le damos a ok y listo ahora podemos ver como nos queda si bueno y aquí está en otro tutorial les enseñaré como ver que el fondo se mueva y bueno eso es todo espero que hayan disfrutado de este tutorial no olviden suscribirse y comenten adiós